¿Listo? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver. Vamos a comenzar con un comentario que le hicieron en un programa. A ver. Dice, Tomasini reescribe y reinterpreta el Génesis y el Libro de Cielo de manera personal. ¿Ha decidido claramente dejar de pertenecer a la Santa Iglesia Católica de Dios? Que cada uno decida si le sigue o no. Yo quiero escuchar y vivir a Jesucristo en su iglesia en la divina voluntad. Fiat. Basta. Bueno, ¿y qué quieren que diga? Salir a la defensa mía. Bueno. Miren. Eso de reinterpretar o reescribir, yo más bien diría reescribir según lo que están queriendo decir. El punto del Libro de Cielo, o sea, es muy cuestionable cada vez que se habla de él. Y se pueden poner mil interpretaciones. Si nos hemos dado cuenta, nos hemos tratado de fijar un poco en lo que se dice, siempre lo ponemos conforme a los escritos. O sea, jamás, jamás hemos tratado de dar interpretaciones personales. Hablamos sobre lo que está escrito y lo basamos en la mayor parte de las ocasiones con los escritos. Y esto lo pueden atestiguar cantidad de personas que han estado con nosotros en pláticas, en grupos, en los retiros, en todos lados. Que la persona que hizo este comentario piense que fue una interpretación, un reescribirlo. Bueno, que es total y absolutamente libre de pensarlo. Pero yo le pediría que me dijera en dónde están esas supuestas fallas. En dónde está ese texto, o sea, tan distorsionado. Bueno, entonces tampoco tenemos, no tengo ninguna interpretación personal. Así que discúlpeme, pero creo que está equivocado. Y creo que es un comentario poco afortunado de usted porque no está dando datos. Ojalá y nos diera más información para poder realmente rebatir, sí, con hechos. Dice, ¿se vale estar triste por la situación que estamos viviendo en México? ¿Qué opina de los que se están preparando para irse del país por lo que viene? Se vale estar triste por lo que está pasando en México. Yo diría que más probablemente se esté refiriendo a la cuestión política. Yo más bien lo enfocaría a la cuestión social. O sea, la cuestión social es lo que nos debería de entristecer. Y es lo que tanto a Jesús como a nuestra madre, o sea, los deben tener terriblemente tristes, acongojados. Aunque digan que eso no se puede porque son ya María y Jesús están en el cielo, Jesús es el mismo verbo eterno, en fin. Pero debe ser tremendo para ellos. O sea, el ver cómo se trata, cómo estamos degenerando toda nuestra naturaleza. O sea, ¿a qué grado de salvajismo hemos llegado? Y salvajismo en todas formas, atentar contra la vida, y ustedes saben sobre todo la vida de quién es. Entonces, sí deberíamos estar tristes. En cuanto a la cuestión ya política, bueno, yo creo que es la consecuencia lógica de lo que nosotros nos hemos buscado. No podemos achacarle a nadie, ni a ningún partido, ni a ninguna ideología o algo, lo que suceda aquí o en otros lados. Siempre es la consecuencia de nosotros mismos, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar. Y bueno, yo hasta me atrevería a decir que está bien, porque eso nos va a dar una experiencia para saber hasta dónde puede llegar nuestra forma de vivir. ¿Qué pienso de los que están buscando irse de este país hacia otro lado por lo que va a pasar? ¿Lo que va a pasar dónde? ¿Aquí? Bueno, volvemos a decirlo. Si recordamos las apariciones de la Virgen de Fátima, ella advirtió perfectamente que si no se hacía lo que ella pedía, los errores de ese comunismo se iban a extender por todo el mundo. Y no se realizó lo que ella pidió, consecuencia de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, de nuestras conveniencias, no sabemos de cuál, pero no se realizó. Entonces, lo que estamos viendo no es otra cosa más que el cumplimiento de aquella advertencia que vino a ser nuestra madre. ¿Va a pasar aquí? Sí, va a pasar aquí al lado, también. ¿Va a pasar del otro lado? También va a pasar en todo el mundo. Esto no es específico de aquí. Esto no es localizado, esto es mundial. No sé, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Me acordé que algún día que yo pensé eso de ir a otro país, abrí la Biblia preguntándole a Dios qué opinaba y dónde la abrí, pero no me acuerdo dónde era. Decía, así te vayas a esconder en el fondo del mar, hasta ya llegar a mi puño para aplastarte. Cerré la Biblia y me quedé tranquilo. Dice, gracias, señor. Bueno, así es. Entonces, yo creo que simplemente hay que confiar. En la actualidad, o sea, en estos últimos tiempos, se habla mucho de los refugios. Los lugares de refugio. Vamos a ver, hagan un refugio. Mucha gente ha comprado, o sea, lugares para hacer refugios. Búnker, prácticamente. Pero todo lo estamos enfocando desde el punto de vista material. Bueno, no estamos diciendo que no vaya a pasar. No somos profetas, ni mucho menos. ¿Quién sabe qué suceda? Pero el refugio, el verdadero refugio, es Dios. O sea, no hay otra forma de poderlo ver. El otro refugio, si queremos, es el corazón inmaculado de María. O sea, tenemos estos refugios y la promesa, o cuando menos así lo dice Jesús, que su madre está sellando a todos aquellos a los cuales no les afectarán los flagelos. Entonces, ¿cuál es mi refugio? Volver a Dios, encaminarme a Él y estarme con Él. Nada más. O sea, ¿qué pienso de las personas que están queriendo huir del país? Váyanse donde, como dijo Alejandro. Así se escondan en el fondo del mar. Ahí, ¿qué? Las encontraré. Hasta allá llegará. Hasta allá llegará. Así que las van a aplastar. Mejor vamos a revestirnos de esa coraza que es los corazones de Jesús y de María. Emprendamos la construcción de ese búnker como convirtiéndonos, llevando una vida adecuada con los sacramentos y, sobre todo, aprendiendo a amarlos y a recibir su amor. Nada más. Me acordé ahorita de una persona que trabajaba con mi tío. Bueno, se hizo de unos amigos americanos. Uno venía huyendo de la guerra de Vietnam porque le iban a mandar a Vietnam y vino aquí a esconderse y se mataron a este señor y el que venía huyendo en un accidente. Se puso trágica la cosa. No, pero es una realidad. O sea, no hay problema. Váyanse a donde quieran. Huyen como quieran. Pero de que les va a alcanzar, les va a alcanzar. Es mundial. Así que no hay problema. Bueno, regresando al tema que si la divinidad sufre... Perdón. Recuerdo un texto de Luisa, del Libro del Cielo, donde habla de ese flagelo tremendo que va a haber y dice que hay un punto, un punto que no será tocado. Y uno dice, ¿dónde será? ¿Será aquí? ¿Será allá? ¿Será acuya? ¿Dónde será? Vamos a ponerlo en una ruleta y a ver si es cierto. El único punto que no será tocado es aquel que está en unión con Dios. Ese es el punto no tocado. El punto de la fe. Adelante. Dice, en el volumen 1742, Jesús le dice a Luisa que mientras ella hacía una pequeña oposición a su voluntad, todos los santos y ángeles y todo el ámbito de la eternidad han visto esto con horror y con dolor. Y por lo tanto, todos sentían el doloroso desgarro. ¿Podría decirte que todos se ponían en actitud de profundo dolor? Mi pregunta es, ¿cómo es posible esos sentimientos por los habitantes del cielo? ¿Se puede sentir dolor en el cielo? Bueno, aquí es una pregunta que se la podría contestar una vez que yo llegue, si es que llego al cielo. Pero por lo que Jesús nos dice, nos habla de esto, o sea, el cielo, todos los bienaventurados participan prácticamente de los actos hechos aquí en la tierra. Sobre todo de los actos buenos, de los actos santos y ahora de los actos hechos en la divina voluntad, porque les aumentan la gloria, les aumentan su bienaventuranza. Aparte, ven el dolor, el tremendo sufrimiento que se le ocasiona a Jesús en cuanto a continuar prácticamente su pasión. Esa pasión que está en acto, si entendiéramos lo que quiere decir en acto, es que está en un continuo, ¿cómo diríamos?, en un continuo decisión de hacerse. Vamos a usar las palabras modernas, está en stand-by. En stand-by no quiere decir que no esté, ahí está, pero está como detenido. En el momento que hay una infracción, en ese momento se quita el stand-by y se pone en on, o sea, en acción. Esa pasión de Jesús de hace dos mil años se perpetúa continuamente en la Eucaristía. Jesús está continuando su pasión. Y todos estos actos que hacemos se están repercutiendo en él hace dos mil años y se continúan en la historia a través de la Eucaristía. Bueno, entonces eso hace que el cielo entienda lo que se está haciendo y no entendamos el dolor, el sufrimiento, no entendamos esa congoja que ellos sienten como la que nosotros sentimos. Se sienten terriblemente lesionados. Los derechos de Dios, los derechos de ellos, o sea, esos derechos de haber repetido su vida, sus actos, y sobre todo la suerte de nosotros, viadores, que somos los que estamos haciendo esto. No, ellos se duelen igual que Jesús por las almas perdidas. Y estamos encaminados a la perdición. Por lo tanto, ¿sienten eso? Sí. Pero todo esto va unido al inseparable gozo de estar viviendo, de estar ya en esa unidad con Dios. Esto difícilmente lo podríamos entender. Jesús nos dice que en toda su pasión, o sea, el gozo, la bienaventuranza de él, no se separó jamás. Que nuestra Madre Santísima también con todo lo que sufrió, pero ese gozo nunca se separó de ella. Bueno, la única manera que se me ocurre, esto sí es ocurrencia mía, o sea, es en una operación, en una madre o un padre, que intentan salvar a su hijo y donándole un órgano. O sea, le tienen que donar, el niño o el adolescente está en peligro de muerte, necesita un riñón, necesita, o sea, córneas, necesita incluso que puede llegar a necesitar órganos vitales como sería un hígado, sí, un corazón. Y el padre o la madre se ofrecen a darlo. ¿Van a sufrir? Sí, si es que continúan con vida. ¿Saben que van a morir si es que es un órgano vital? Sí. ¿Lo hacen con dolor, con sufrimiento? Sí, pero al mismo tiempo con el gozo de saber que ese sufrimiento es benéfico para algo. ¿Sí? Igual el sufrimiento de Jesús y María, el sufrimiento de ellos les brindaba al mismo tiempo el gozo de saber que era para salvación de todos nosotros. Eso creo que no lo podemos obviar, ¿sí? Es el gozo de salvar a través del sufrimiento. Lo mismo lo podríamos interpretar ahora con los santos, con los ángeles. Participan de toda la vida, de todos los sentimientos de la divinidad, porque en el cielo no se vive más que de vida divina. Por lo tanto, es una participación de alegrías, de gozos, de bienaventuranzas, de sufrimiento. De dolor, no. De dolor, no. Porque la divinidad es incapaz de sentir dolor. Y esto se entiende también porque el dolor es una reacción fisiológica del cuerpo. Y allá ya no hay cuerpo. Entonces, eso no. Pero el sufrimiento sí, que es querer lo que no es o no querer lo que es. Dice, ¿podemos entender que la turbación es como la desesperación? En un momento dado, la turbación, algo me turba, algo me inquieta, me puede llevar a la desesperación. Sí. Sobre todo cuando todo lo queremos enfrentar desde nuestra voluntad. Porque la mayor parte de las ocasiones, la voluntad humana, no tiene la capacidad de enfrentarse a determinados agresores. Vamos a ponerlo así. Agresor social, familiar, moral, espiritual, como sea. Pero esta lo podríamos como homologar. O como el principio del otro. No sé cómo lo veas. Sí, pues yo pienso que sí. Ok, doctor. No son lo mismo, pero tampoco son contratos. No son contrarios. El alma que hace un acto en la divina voluntad es, en el último instante de su vida se salva, pero entra al purgatorio. ¿Y su acto dónde queda? ¿Cómo dónde queda? Todos los actos hechos en la divina voluntad son actos divinos y tienen que quedar forzosamente en Dios. Ahora, cuando el alma termine su purgatorio y ya se una a la bienaventuranza, se le dará esa vida ya como propiedad. No quiere decir vida propia, sino quiere decir que tiene como propiedad una vida divina con todos los gozos, con todos los... ¿Cómo diríamos? Los bienes que contiene esa vida divina, pero no le confiere vida divina propia. ¿Tendrá vida divina? Sí, pero por participación. Que esa es la gloria que van a recibir todos aquellos que no hayan vivido en la divina voluntad. Esa sería la interpretación más fácil de poderlo hacer. Hay otra que también está basada en los escritos, pero que no hemos entendido muy bien. Donde dice que en el momento que la criatura se decide... Bueno, primero conoce, luego se decide y luego lo quiere verdaderamente y llama a la divina voluntad a entrar en su vida. La divina voluntad rompe todo lo que hay. Si la naturaleza está manchada, la limpia. Si las espinas del pecado la están circundando, las rompe. O sea, el alma queda totalmente limpia. Si eso es exactamente como se dice, que hay muchas personas que dicen que esto no puede ser. Bueno, probablemente no pueda ser. Pero es dicho por Jesús, entonces el alma evitaría el purgatorio. ¿Por qué? Porque murió con vida divina. Vida divina apenas gestándose. Pero al fin y al cabo, vida divina. Si se entiende, un embrión es vida humana. Un feto es vida humana. El feto es un poquito más desarrollado que el embrión. El niño recién nacido, bueno, es vida humana. Claro. Mucho más desarrollada que el embrión y el feto. Y así. Pero al final de cuentas no le podemos quitar la naturaleza de vida humana. De la misma manera, según estas lecturas, y si es exactamente así, no le podríamos quitar la connotación de vida divina. Dice, ¿cómo se debe pedir la intercesión de un santo en divina voluntad? Nada más voy a contestar con esto. El amor debe ser solo. Punto. La intercesión no es otra cosa más que pedirle a alguien que tiene influencia sobre otro, para que consiga un cierto favor para el que pidió. Entonces, aquí el que está más cerca de Dios es el santo. El que está pidiendo favor es el pecador o es el que no se atreve a referirse directamente con el poderoso. El poderoso es Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues no me quiero enfrentar a él porque me creo malo, soy malo, o simplemente no le tengo más fe al santo. Porque ahí en el fondo, ahí vamos. Entonces mejor lo triangulo. Y ahora Jesús nos dice, el amor debe ser solo. Pero si el amor está apoyado en otro, en quien sea, aún en personas santas, no me agrada. Y también hay personas que piensan que podemos pedirle a Luisa que nos haga favores. Pedir la intercesión de Luisa es el mismo caso, ¿no? Luisa no es tanto pedir intercesión, sino que nos ayude a entender y nos ayude a vivir. Pero no es intercesión. La intercesión es esa, triangular, para que le llegue a otro. Luisa, como esta tercera obra de Dios que es donde se funde el reino. Y nuestra segunda mamá. Y nuestra segunda mamá. Jesús le dice que su labor no tendrá fin, sino hasta que se acabe el mundo. Y dice, estarás continuamente bajando y subiendo. O sea, se entiende del cielo a la tierra para ayudar a los que estamos aquí a entender, a vivir, en fin. Pero eso no es intercesión. Doctor, si rezo en la divina voluntad a la Virgen, ¿es Jesús en su potencia orando a su madre? Es la divina voluntad orando a, digo, sí, rogándole a María. Y en esa divina voluntad van las oraciones y las peticiones de María. Doctor, ¿cómo podemos ser Luisa si a ella Jesús la privó del pecado del mundo y nosotros estamos contaminados del pecado? Aún tratando de vivir fuera de pecado, ¿podemos llegar a ser igual que Luisa? Dos preguntas. A Luisa no la exentan del pecado, no la apartan del pecado. Luisa en un principio tiene que ir poco a poco aceptando lo que Jesús le va pidiendo. Va aceptando el desapego, el abandono, el sufrimiento. O sea, lleva todo un proceso. Y después, o sea, ya cuando ella ha pasado toda esa parte, Jesús le dice algo muy curioso. Le dice, en ti no te exenté del pecado original porque no era necesario. Pero mi voluntad, mi querer divino, tienen aplastado el germen de corrupción. Tienen aplastado prácticamente, podríamos decir, la concupiscencia. Pero, ¿qué es lo que lo tiene aplastado? El haber logrado la divina voluntad en ella. O sea, a través de todo ese proceso. Nosotros podremos llegar a eso, claro, eso es lo que Jesús nos está pidiendo y nos está continuamente estimulando para llegar a ese punto. El abandónate, el llega a tu nada. O sea, quitar lo nuestro. Y una vez quitado lo nuestro, entonces ahora vendrá esa divina voluntad a tomar vida en nosotros, a ser nuestra vida. Y eso es lo que va a quitar el pecado. No quitarlo de decir ya no, sino que nuestras propias pasiones, según palabras de Jesús, sentirán el tremendo, la tremenda presencia de esta divina voluntad y no se atreverán a salir. Así que vamos a revestirnos, como decía el apóstol, de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios sería la divina voluntad. Llegaremos a ser igual que Luisa, no. O sea, eso sí es definitivo, no. ¿Por qué no? Porque ella es la tercera obra de Dios. Es como si dijéramos, ¿podremos llegar a ser iguales que nuestra madre? No. Bueno, que nuestra madre santísima, no. No, no podremos llegar nunca. ¿Por qué? Porque ellas son la plenitud y el inicio de donde parte todos los bienes, tanto de la redención como de la ahora de este reino. Así que no nos ilusionemos con que podemos o no podemos llegar al nivel de Luisa. Todos estaremos unidos al eslabón de Luisa, unos más, otros menos, dependiendo del conocimiento que tengamos, depende de la vida que llevemos. Pero llegar a como Luisa, no. Doctor, hace unos días mi hijo me propuso un trato. Si yo veía con él unas series de televisión, él a cambio leería el libro de cielo. ¿Qué debo decirle? Yo diría que no. Definitivamente no se trata de algo coercitivo o algo, o sea, en forma de un trueque. ¿Por qué? Ahí está aceptando el hijo. No sé qué edad tenga el hijo, pero el hijo está aceptando leer algo que no le interesa con tal de ver algo que sí le interesa. Lógico, lo que va a pasar es que se queda con lo que le interesa y lo que no le interesa lo va a tomar, si es que lo toma, como un cumplimiento de algo que dijo. Pero que lo tome con interés, no. Así que yo más bien diría no haga ese trato y dependiendo de la edad de su hijo intente hablarle, intente dialogar con él, pero sobre todo intente vivir en la divina voluntad porque el ejemplo es lo que más llama, lo que más enseña. Y aparte, confiado en la promesa de Jesús. O sea, a través de los actos, influyen en la vida de todos los que están cercanos a esa persona. Cercanos no de distancia, sino familia. Y junto con eso, pues, puede cambiar la actitud de su hijo. Por eso deja uno de pecar, porque Jesús es quien obra conmigo. Bueno, ya lo contestamos hace un momento, ¿no? Con lo de Luisa y lo de cubrirnos con la armadura de Dios. Hay nueve niveles en el cielo para quienes vivan en la divina voluntad. ¿Cómo conseguir mayor altura si los actos en divina voluntad son iguales? Curiosa pregunta. Nos dice Jesús que los ángeles están divididos en nueve coros. ¿Por qué? Porque así lo decidió él. Pero dice que la diferencia entre ellos es la extensión de conocimiento de su voluntad. ¿A quién le participó una verdad? ¿A quién le participó tres? ¿A quién le participó siete? ¿Y a quién le participó nueve? O sea, son como verdades, ¿sí? La extensión del conocimiento de la divina voluntad. Pero esos son los ángeles. A nosotros, las cantidades de verdades que existen en el libro del cielo no son nueve. Son muchísimas más. ¿Cuántos coros vaya a haber? No lo tengo idea porque habría que ir contando verdad por verdad y pues creo que eso es bastante problemático. Y aparte de eso, es la profundidad con la que entendamos y sobre todo cuántas verdades practicamos, pusimos como vida. Yo puedo saberme el libro del cielo de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero si llevo una vida de voluntad humana, no me sirve de nada. O sea, no es un libro para almacenar en nuestra memoria. Es un libro que nos debe servir para tenerlo en nuestra voluntad, en nuestra vida. Pasarlo como naturaleza. Así que, bueno, vamos a vivir. No vamos a preocuparnos si quedé en el primero, en el tercero o en el 1225. O sea, nivel de vida en la divina voluntad. Que sea vida. Lo que decíamos hace unos momentos en otra pregunta. No importa si es una vida inicial o una vida más grande, más completa. ¿A qué me refiero con más completa? Entre más vivamos, más participamos y más utilidad podemos proporcionar tanto a la divinidad como a la familia ya celestial. Jesús nos dice que el niño no es menos valorado que el hijo adulto que ya tiene un beneficio para el pueblo. Pero el niño es el que hace gozar al padre. Así que es lo mismo. Todos son familia real, familia divina. Listo. No nos preocupemos tanto por hasta dónde vamos a llegar. Vamos a preocuparnos por llegar. No sé si me explico. Vamos en una carrera, 400 metros, no, es muy poco. Unos cuantos kilómetros. No me voy a estar preocupando por ser el primero. Me voy a preocupar por llegar. O sea, si se entiende, mi meta es llegar. Llego al último. No importa, pero llegué. ¿Sí? No hay que llegar primero. Hay que saber llegar. Exactamente. Dice, Dios se hace pequeño para hacernos grandes y recibir el mismo tamaño de amor que el suyo. Bueno, él, cuando él ama, se ama completo. O sea, recordemos que en Dios el amor es un darse, es un acto. Entonces, si Dios me ama, se está dando. Si me lo da y yo tengo el almacén, la capacidad de poderlo tener, o sea, su voluntad en mí, yo tengo ese amor en mí completo. Ahora, ese amor, como ya es de la criatura, ya es mío, ahora yo se lo puedo dar, pero se lo doy con mi iniciativa. Y eso lo hace un poco más grande. Él lo recibe, le pone más amor de él, o sea, otra vez se pone y me lo da, y así continuamente. Doctor, no me queda muy claro cómo salvar almas. ¿Podría ampliar esto? Pues lee, Alejandra. ¿Cómo salvar almas? Hay algo que el alma que vive en la divina voluntad tiene todo lo de Dios, lo tiene en su poder. Tiene toda la vida de Jesús en la tierra. Tiene todos los sufrimientos de Jesús. Tiene todos los méritos, todos los efectos de la pasión de Jesús, que fue durante toda su vida. Tenemos la capacidad, gracias a la divina voluntad, de extendernos en toda la familia humana. Tenemos la capacidad, según nos refiere Luisa en las horas de la pasión, de ponernos en todos lados, en todas las situaciones, en los enfermos, en los moribundos, en los creyentes, en los no creyentes, en los inocentes que están a punto de ser jalados hacia el pecado, en los que están muriendo, en los que están cayendo al infierno y, sobre todo, también en las almas del purgatorio. Bueno, las almas del purgatorio, ya hay que no ponerlas en esta pregunta porque es las que están cayendo al infierno. Luisa, junto con María, nuestra madre, se ponen a las puertas del infierno. Es un decir, no es que el infierno tenga puertas. No hay un portón que diga, aquí es el infierno. Es un decir, pero para entender que a todas las almas que están en este proceso de condenación, ellas les van a dar todo el sufrimiento, todo el amor, toda la sangre de Jesús, para fortificarlos, para darles luz, para que entiendan y que en el último instante de su vida, en ese momento en que Jesús se presenta ante ellas, para lo que hemos hablado del punto de la muerte, ellas digan, sí. Entonces, estamos salvando almas, sí, estamos salvando almas y al pecador que no está en las puertas del infierno, pero todo lo que le llevemos lo hace convertirse, son almas que estamos salvando, así por el estilo. Doctora, ¿a qué se refiere usted al decir en otro programa que la iglesia católica o los católicos no debemos adueñarnos de Jesús? Es difícil contestar esto y es muy fácil contestarlo. La iglesia tiene las palabras de Jesús que son una realidad, o sea, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, esto lo podemos interpretar como que a nadie que no haya creído, conocido a Jesús en este mundo, no podrá acceder al Padre. Bueno, pero eso es como minimizar, minimizar la acción de Jesús, ponerlo a nivel humano prácticamente, toda la pasión, todo el sufrimiento, y no tomar en cuenta esa inmensidad y ese poder que tiene Jesús. Su pasión, o sea, sirve para dar gracias, como decíamos en la pregunta anterior, dar gracias, dar luz, dar conocimiento, aún en el mismo instante de la muerte. Por lo tanto, puede ser que alguien no conozca a Jesús, puede ser que toda su vida haya vivido ignorante de Él. Bueno, en ese preciso instante de la muerte donde Jesús se presenta, y ya hemos hablado de lo que pasa, Jesús dice que rodea al alma de amor, le explica todo lo que Dios ha hecho, le explica lo que la voluntad humana ha realizado, y luego lo dota con una razón adecuada para que entienda las cosas tal y como son. Con todo esto, o sea, y sobre todo ese estar rodeado del amor de Dios, le pregunta, ¿quieres conmigo sí o no? Si dice no, bueno, pues se condena. Pero si dice sí, aquel hereje, aquel apóstata, aquel, no sé, de otra religión, encontró a Jesús en ese momento y ahora va al Padre a través de Jesús. Y eso es algo que pasa en el punto de la muerte, donde las ayudas humanas prácticamente ya no tienen validez. Cuando alguien muere en pecado mortal, muere según nosotros, no estamos tomando en cuenta ese instante anterior a la muerte donde Jesús lleva a cabo toda esta labor. Por eso es que en algún momento Jesús dijo que las prostitutas, los publicanos y las prostitutas se les han adelantado. ¿A quién se lo está diciendo? A los sabios del momento. A los sabios, a los sacerdotes, a todo. Entonces, está hablando de ese momento, ese momento crucial en que el alma tiene que enfrentarse a una realidad. Recordemos, Dios tiene un interés inmenso por todos nosotros. No hay a nadie que desprecie más que al obstinado en el punto de la muerte. El punto de la muerte, en ese momento, si alguien dice no, bueno, ahí sí, Dios dice, apártate de mí, maldito. Pero si en ese momento el más perverso que haya habido se convence, se convierte y dice sí, ese se salva. Así que vamos a tomar como ejemplo a Dimas. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Dimas? Pues que reconoció que era un santo Jesús. O sea, que en el último instante, él reconoce a Jesús y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alguien que era de tal calaña, que tuvo que ser ejecutado con la cruz, que era una de las muertes reservadas para lo peor de este mundo. ¿Qué había hecho Dimas? No lo sabemos. Decimos ladrón, pero probablemente también asesino. No tenemos idea, pero lo que sí tenemos es que eran dos condenados, y dos condenados por la justicia civil, por delitos civiles. O sea, dos personas que habían estado totalmente fuera de esto. Y en ese momento Jesús le dice, vente. ¿En ese momento nos adueñamos de Jesús? Claro. Entonces, esa palabra de adueñarnos es lo que estoy queriendo decir. Viene un pecador. Viene Alejandro que acaba de cometer un pecado mortal. Así que cuídate. Sale de aquí y a la hora de ir a subirse a su carro, pasa a otro coche tremendamente rápido y le pega y lo mata. Y todos decimos, y no alcanzó a confesarse. Ya se condenó. No. Eso es adueñarnos. Es decir, yo nada más tengo. O sea, esto es total y absolutamente personal con Jesús. Desde el punto de vista que nosotros juzgamos que se fue al infierno por no haberse confesado, ¿pensamos que tenemos la razón? Pensamos que no pensamos. Pensamos que no tenemos el conocimiento suficiente. Y eso es lo que nos permite hacer esto. No es tanto por soberbia, no es tanto por una actitud humana, sino por desconocimiento. Igual que con la divina voluntad. ¿Por qué no se vivía en la divina voluntad? Por desconocimiento. ¿Por qué hubo personas que vivieron santamente e hicieron maravillas, pero no tuvieron el hecho de vivir en la divina voluntad? Por desconocimiento. Esas son preguntas que no, realmente no se pueden contestar. Y hasta Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, tenemos muchas actitudes, muchos momentos, muchas situaciones que pensamos que son malas. Sí, y son malas, bueno, sí, pero es por desconocimiento en algunos, no en todos. El que lo hace con pleno conocimiento, bueno, sí lleva totalmente la culpa. Pero, ¿qué tanto podemos nosotros ver o juzgar la actitud de otro? Perdón, pero no, no podemos. Quisiera saber si en los libros que tradujo el doctor se encuentran todos aquellos pasajes que había quitado San Aníbal, o bien solo están aquellos que aprobó. Cuando empezamos a hacer esto, o sea, decidimos en un momento dado, una decisión mía, el poner todo como Jesús lo había dictado. Si desafortunadamente hay cosas que no son del agrado, si no son compatibles con la idea o el pensamiento de alguien, bueno, entonces simplemente voy a decirlo de esta manera, la responsabilidad es de Jesús, porque Él sabía perfectamente lo que estaba diciendo y no podemos pensar que no sabía lo que se iba a pensar de eso que Él estaba diciendo. Por eso fue la decisión de decir, bueno, lo voy a poner como está escrito en las libretas de Luisa, pero la responsabilidad y todo lo que pueda haber, se la ponemos a Jesús. Perdón por decirlo de esta manera, pero no se trata de una decisión de uno de estar negando lo que otro hizo. No, simplemente pongo lo que estoy seguro de que Jesús lo dijo. Bueno, y sobre todo, que esos puntos tan álgidos que hay, y hay puntos que sí son casi contrarios, y sobre todo es por nuestra mentalidad. Tenemos una mentalidad humana que todo lo queremos asociar a lo humano. A pesar de que tanto Luisa como Jesús no se explican en los porqués de eso, pero es totalmente humano. Terminamos, doctor. Bueno, listo amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y esperamos que la próxima vez estemos aquí todos reunidos. Le damos las gracias a Alejandra, a Alejandro y a París, y sobre todo a ustedes, como de costumbre, amigos. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Que descanse. Y les recordamos que el próximo 11, 12 y 13 de octubre de este año 2024 va a haber un retiro en Lima, Perú, y ahorita están puestos los datos de los teléfonos, fechas y a dónde comunicarse para asistir a este retiro. Y les agradecemos a quienes nos escribieron desde España, California, Colombia, Costa Rica, Querétaro, Venezuela, Londres, Toluca, Portugal, Miami, Arizona, Canadá, Perú, Texas, San Luis Potosí, Chile, Manzanillo, Ecuador, El Salvador, Chihuahua, Michoacán, Brasil, Paraguay y Sinaloa. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego. 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 Hasta luego.